Después de discutir, de charlar, posterior a la conferencia de prensa que dimos el ok para hacer la doble futa al Ausquen, habíamos largado de hacerlo todo en un día. Pero bueno, con el transcurrir de los minutos, las horas, recibimos algunas, tuvimos conversaciones con corredores, gente allegada a este deporte y tratar de volver o seguir llevando a cabo esta carrera en un formato de dos días. Hoy, desde horas tempranas, como les decía, estuvimos en el lago, estuvimos recorriendo todo el circuito y decidimos hacerlo una doble futa al Ausquen. Va a ser un formato nuevo, si se quieren, en alguna parte, sobre todo el primer día, va a salir el día sábado a las 14 horas desde acá, desde el gimnasio municipal, por la ruta, se va a ir por la ruta 259, se va a agarrar el Persi, digamos, en la Vuelta del Huevo, de ahí hasta el lago Futa al Ausquen, margen derecha, se va por el camino, digamos, a la vera del lago sin entrar a intendencia, se pasa a la planta educativa, en la cascada de Yrigoyen, y después, ahí a 800 metros de la planta educativa aproximadamente, hay un camino que es el que va a los túneles, que es un predio muy, muy bonito, un lugar muy, muy bonito, de la familia Rosales, que es Rincón del Sol, de ahí se empieza a subir, y hay un ascenso de aproximadamente 8 kilómetros, que se llega hasta el parador, el mirador de la Virgen, es decir, esta carrera va, este primer día, los que la hacen como doble, formato doble, va a terminar arriba del mirador, y termina con un ascenso, con un desnivel, creemos nosotros, entre un 25% de desnivel, que es todo ascenso, termina en el mirador de las Virgenes, que son aproximadamente 8 kilómetros de subida, ese es el primer día. Ese es el primer día, que es el sábado, se le agrega ahora el domingo. El domingo exactamente, el domingo que ahí se suman los promocionales, que hacen solamente de vuelta, se va a alargar de la planta educativa de la ruta, eso también charlado con parques nacionales, que estuvimos reunidos hoy, la verdad que una disposición y una ayuda muy buena, se va a alargar de ahí a las 10, entre 10 y 10 y media, primero van a alargar los promocionales, a los 5 minutos largan las damas, y a posterior largan todos los elite, los master y demás categorías. Bueno, esto va a consumir, ¿a qué hora se es la alargada del domingo y a qué hora se estima el arribo en Esquel? Mirá, el recorrido, ya te digo, largan de planta educativa de la ruta, se viene por la ruta hasta, se baja el Persi, la Vuelta del Huevo, por la ruta 72, se llega al cruce que va a Trevelin, en vez de seguir para Esquel, se retoma como yendo para Trevelin hasta la planicie, que ahí está la entrada, la estancia hasta el Cóndor, y de ahí se vuelve por arriba lo que se hizo el año pasado, y se baja acá en Irigoyen, se baja al puente del arroyo Esquel por Irigoyen, no se llega hasta el Seferino, y ahí por Irigoyen hasta Avenida Alvear y culmina acá nuevamente. Bien, recupera varios tramos de ripio que era históricamente lo tradicional en el mountain bike. Claro, si bien con el transcurrido de los años se ha ido asfaltando y demás, creemos que la doble fruta Lauskin prácticamente se había transformado en una carrera de ruta. Así que este año, y la idea es poder confirmar esto en años venideros, que sea un mix en lo que es ruta y sobre todo empezar y terminar en lo que es exclusivamente mountain bike, que ya les digo, el lugar es muy lindo y se termina con dificultad, se termina todo un camino muy seguro pero en ascenso. Así que esperemos que a los competidores a todos les guste, porque la idea es a posteriori poder ir acrecentando este mismo formato.